Chicos malos Yo no creo en los chicos malos Aunque hagan cosas terribles, yo no creo Miro esa foto con tus hermanos y tus primos Haciéndote el payaso Y se me rompe el corazón La alegría a veces es un monstruo que nos hace llorar Bueno, yo río y lloro como un condenado cuando miro esas fotos Chicos malos jugando con su perro Chicos malos arrojando un beso al aire Para que lo reciba su hermana que sostiene la cámara Y el mismo chico malo Abrazando a su mami mientras sirve la mesa Y la mami que se ruboriza y se pone contenta De tener un hijo así, tan loco No sé cómo explicarlo Es la primera foto que veo de tu madre Y ya la venero como si fuera la virgen de Itatí Seguro que de fondo sonaba un chamamé No los hermanos barrios porque le cantan a la tristeza Sino uno de esos que dan ganas de salir a los cuatro vientos Y ponerse a gritar Yo que no grito ni en sueños Salir a la calle y ponerme a gritar Porque vi el fondo de tu casa por primera vez Con ese coche viejo arrombado Y una montañita de escombros Y la soga donde tu mami cuelga la ropa Aunque parezcas el chico más indomable de todo este mundo Yo vi la mesa en la que te sentaste a comer El vaso de vino, el pan La humilde ráfaga de una alegría que se le sustrae al tiempo El tiempo, el único y verdadero chico malo en toda esta historia